Música Decían que a robar venían Ellos fueron los robados Confiando en el caballón Hasta la bola otorgaron No pensaron los tumbarán Un cuaco de colorado Música Desde Las Vegas, Nevada Los vientos traen un corrido De un carrerón de caballos Muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio En los Estados Unidos Música 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 ¡Gracias! 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 Ahí quedó... ¡Corre tiempo! Uno... ¡Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... ¡Gracias! Espérame... Espérame... Espérame cerchito... Espérame... Espérame... Espérame, espérame 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 Espérate PASADER ¡Parejo! Cuando trajeron al lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía a derrotar al socio de la cuadra vaquería El socio era un buen caballo muy famoso en el lugar Muchas carreras invicto nadie le podía ganar Varias carreras ganadas a la cuadra hermanos K Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León como el brujo presentaron Era para despistarlo con el socio lo casaron 24 de noviembre la fecha que señalaron Ese día por la mañana ya donde este día se miraba El socio muy favorito muy tranquilo se encontraba Y su partido en sus patas una fortuna jugaba Por fin se llegó la hora de la carrera estelar Uno de ellos era el socio, el otro era el...